¡Ale, Samu, tranquilo! ¡Sigue, sigue, sigue para adelante! ¡Muy bien, Samu! ¡Mírale, quírale! ¡Vale! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Fuelta! ¡Apacho, Samu! ¡Míratelo! ¡Gira, gira! ¡Samu! ¡Sabe, da la vuelta! ¡Quírate! ¡Apacho, Samu! ¡Los machos! ¡Sabe, tranquilo! ¡Los machos! ¡Victoria ante el vicefeil de Julio Rosario Sosa de Canarias! ¡Samu! ¡Ale, pimpiando al pie! ¡No, no, 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 no! ¡Vuelta, Samu! ¡Vuelta, Samu! ¡Vuelta, Samu! ¡Vuelta, Samu! ¡Gira, gira! ¡La mano, que no te da! ¡Echo! ¡Echo! ¡Vuelta! ¡Bien, bien! ¡Tamu! ¡Bien! ¡Estamos, bien! ¡Sí! ¡Vuelta! ¡Volteate, Samu! ¡Volteate, volteate! ¡Volteate! ¡Victoria ANTAMI! ¡Sammu, volteate! ¡La mano, la mano! ¡La mano a los primeros! ¡La mano! ¡La mano, Samu! ¡La mano contra la Samu, bien! ¡Levanta, levanta! ¡Los ganchos, Samu! ¡Sammu, la mano contra la! ¡Los pies, los ganchos, Samu! ¡Da la vuelta, Samu, da la vuelta! ¡V добр jego viento! ¡V Bottas! ¡Verdad! ¡Verdad... ¡Verdad! 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 ¡Sammu, da la vuelta! ¡La vuelta! Betud-Lamice Guillermo Ferrino de Murcia ¡Lamice, meten pies! ¡Sammu, cierta pierna! ¡Cierta pierna! ¡Fruz al hombro! ¡Cruz al hombro! ¡Yébulo de pie, Samu, curta pierna! ¡Samu, curta pierna! Tapiz-F, victoria para Iugia, de Cataluña Tapiz-V, Camilla Montesinos, Perdedorio de Canarias ¡Gracias!